Buenos días, chicas. Miren quién está ahí. Mami, dale buenos días. Buenos días, buenos días, chicas. Vamos a patrullar, ya ustedes saben. Hoy es domingo. Entren. Es que esa parrilla está muy alta. Chicas, hoy es domingo. Vamos a ver si la tienda de la tela está abierta. Que la doña quiere una colita para llevársela. ¿Y qué te queda ahí? ¿Oíste? Vaya, vaya. Ya llegamos. ¿Y para dónde fue que ella cogió? Ahí fue que ella se metió. Espérense. Ay, pero aquí hay música. De una cocina. De una cocina. Ya llegamos. Que ya salió de aquí de Bochinchano. Le grabé ahí porque había mucho ruido. Había música puesta. Ay, ella va de una vez. Mami, tú no dejas eso, de tú ir como un fuete y dejas a uno botar. Ay, Dios, ¿cuándo me dijiste a mí que apure? Claro, ella vino. Ajá. Sí, porque el José Luis lo hicieron a las dos y tenemos que ir al súper. Pero por eso es. Pero todavía tenemos una hora y la cuestión era que tú no te quedaras allí hablando. No, porque la doña no está ahí. ¿Qué tela que tú buscas? Una tela blanca que estaba ahí para... Gracias. Mira a ver si está de aquel lado, mira. Ven a ver. Una tela como un caminete. Miren, esa fue la que yo compré para los cojines. Ah, ¿cómo está esta, amor? Solo 25. Y miren esa. Yo tengo deseo de decorar mi cama así, blanco con negro. Después que pase la Navidad la voy a poner así. ¿Blanco con negro, mami? Mami, ¿para qué es eso? Para los cojines que yo quiero, Kali. Los quiero... Y tú no tienes una tela gruesa, verde. ¿Para qué? Para unos cojines, pero que sea bueno. Mira esa, mami. ¿Dama, tú no me gustas? Mira esa verde, ese verde que está ahí. Ay, ese que está ahí al laosita bonito se parece a la cortina que está en la habitación. ¿Ah, cómo es ese? Pero que está muy ancho. No, es un... Ay, qué bello está eso. Déjame ver. Para acá no hay. Ver el color que ella busca. Ay, mami, pero este verde estaba más bonito. Ay, sí. Este estaba más lindo. Sí. Miren. Ay, Dios mío. ¿Y a cómo es esta? Pregúntale a cómo es esta. Guau, ese me gustaría estar para mí, mami. Va que tú me hagas unos cojos. Ay, ese sí está lindo. Ese sí. Aunque no sea ahora para Navidad. ¿Tú fuiste a quien me atendiste? Sí. Mira, ¿y a cómo es ese? $95. Más barata. Sí, camina, vamos a enseñarme la tela de la cortina. Ay, allí que está el visillo. Mira, esa tela está linda. Esa tela. Vámonos para aquí. Para este hijo. ¿Para qué? ¿Cuál, mami? Aquí porque está linda. Ay, me gusta este gris. Pero yo allá no puedo meter colores claros. Ya lo vi. Una, la muchacha me acaban. ¿Ustedes? No, es verdad. Sí, ay. Lo grande es, mami, mira, que ellas me quieren tanto, que a ellas no les gustó el arbolito, pero se quedan calladas. Después que Kino y habló fue que ya. Yo sí de una vez, yo dije, bueno, yo no me voy a meter para que no me den ni voz. Gracias, muchacha. Ella por no hacerme sentir mal, todita se quedan calladas y después que Kino habló fue que dijo, ay, mi cable, yo te lo quería decir. Yo dije, pero ven, acá dos. Ay, mami, mira qué bello este, ese rojo. Y este, mira, con brillo. El rojo me le pega a mí con, pero que ya yo compré verde. Que ese verde que yo quería bajar ya. Ah, ¿cómo es esta? Unos 65. Dale, mami, yo necesito una coltina de esa en mi sala. ¿De qué color? De ese color. Para ponerla en fondo. Sí. Ay, sí. Cuando cale, yo quiero un verde. Esa coltina, o ese Kino que me arregle la máquina. La voy a mandar en la para yo misma hacerla. Para cuando pase la Navidad ponerla. Sí. Mira. Mira, mira, yo aquí no quepo. Mira. Mira, ese con ese verde que yo compré. Sí, esa se ve bonita. Y ese verde que tú compraste, el mismo verde de la otra que yo te mandé. No, no, no. Porque yo nunca me gusta todo el mismo color. Yo soy que voy haciendo un degrado de colores. Elemental, mi querido Guaso. Yo sí, como no tengo aquella, yo la voy a... Pero, mami, yo sé que yo tengo una coltina de esa misma que tú me hiciste roja. Una sola, pero es grandota, que tú la puedes dividir. Ya acabamos aquí, mi chacha. Ahora vamos... ¡Eh! Cuando tú vayas a comprar, a comer la alfombra... ¿Cómo fue? Cuando tú vayas a comprar, para comer la alfombra que tú tienes envuelta, cómbrale los cojines de esos. ¿De ese color? De ese color. Ahora... Ah, pero, mami, ese es el mismo color de la... ¿De la alfombra? ¿De cuál? De la... No, aquella es un tono más oscuro. Sí. Ah, sí, esa está bonita. Eso está. Y se ve bonito con el gris. Mira, que me mueve el sonido. Te voy a perdonar, porque tú me dijiste que me iba a regalar, pero yo quiero que tú compre... ¿Que tú me vas a perdonar qué? La alfombra, claro. Pero no, 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 yo quiero que tú compre... Ella, ella, ella sabe que yo estoy en ahorro, que yo no voy a estar... Yo ni la quería, esa, porque la vas a llevar. Ay, no, esa está linda. Por la que, para el diciembre que viene, yo voy la busco. Voy, lo busco, los cojines. Miren, ya nos vamos. Ay, disculpa. Vamos allá al José Luis ahora, porque queremos hacer una receta. Y vamos allá, ay, qué lindo. No, ese motor es alto, ¿no? Miren, muchacha, mami quiere... Me dijo, mi Cable, cómprate un jueguito de eso para la galería. Chica. Espérate, di. Es que yo soy una vieja, pero eso está muy chuipe, que compre una cosa así, como la gente. Entonces, yo cuando voy, no puedo sentarme en el... Ella dice que los muebles de allá son incómodos. Los que están en la galería. Y le dije, papi, regálame uno de esos, mira. Móntate en ese, mami, que esté cómodo. Sí, ya va. Chofel, al José Luis, que está para allá por el hospital. Vamos, José Luis, vamos, no me cabré mucho. A mí no me gusta ese José Luis de allí. Vámonos. No, mami, son de vainilla, ese es sabor, ¿eh? La vainilla, mírala de este, mírala aquí, mírala ahí. Yo lo pegué aquí. Pero, ¿qué es esa? No. ¿Y por qué dice? No hay... Ah, sí, sí, mami, ese vainilla. Mami, me encantan tus lentes. Ay, sí. Déjame ver cómo me quedan más. Tuve una montura así que yo necesito, así que a mí me gustan las monturas. Ay, sí, mami. Mami, tú debiste darme esa montura. Ay, loca, pero tú sabes que eso porque me la... Guau, mami, yo veo nítido con esta. ¿Puede ver lo que dijo la doctora? Que yo tengo, yo me dañé mala vista. Tú ve bien con ella. Y antes yo con tu lente. Yo nada más veo de lejos así, pero yo de cerca tengo que ponerme los otros. Yo no veo letras. No, yo veo bien de... Yo tengo un problema serio cuando yo voy a los supermercados. Yo creo que yo un día se lo di a ustedes. Que yo ando, que yo camino rápido. Porque como ya yo me sé todos los pasillos. Ay, da mami. Yo hago foa, 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 foa. Yo no sé por qué. Miren, ya yo dejé a mami aquí, no ha trabotao. Yo eso... Me da cosa cuando hay... Yo veo gente que van al pasillo, en los supermercados. Ay, yo te voy a entrar en la cartera porque yo no voy a comer. Y de pera, y no te da dolor de barriga. Yo estaba buscando el melocotón y no lo encontré. Pero es que en el otro costo, que tú lo buscas... Espérate. ¿En los supermercados no lo ven? No. ¿Y en qué colmaduro no lo va a conseguir? Es el que yo compro, es el salami que a mí... A mí me encanta ese salami ese, el Génova. Ay, el sabor de ese salami, a mí me gusta. Y además que tiene mucha pimienta. No, mami, no hay. Amor, llévalo un salami al perrito. Pero pasa que ella quiere un salami que allá en Santo Domingo ella no lo consigue. No, allá... No lo venden ese, ¿verdad? No. Y don Pedro, y don Pedro no está pobre. No, el don Pedro no es salami de pobre. Miren de qué es la receta que vamos a hacer, mami, yo hoy. Vamos a hacer el pastelón de berenjena y plátano maduro. Pero estas berenjenas están tan feitas. Dame ver esta. Yo creo que esa se ve más bonita. Esa es una cosa, porque cuando uno va a hacer los videos, uno tiene que buscar de los vegetales que estén más bonitos. Porque uno lo va a presentar en el video. Yo creo que con cuatro... O cinco... No sé. Coger esas. Hace rato que nosotros llegamos, pero... ¿Y tu abanico, Caro? Yo me puse a grabar la receta del pastelón. Mami me estaba ayudando. Carolina está arreglando su closet. Sacando tres, que es la muchacha que más Tere que guarda. ¿Y tú lavaste las brochas, Caro, fue? Guau, pero tú eres mala gente. ¿Y por qué tú no me lavaste las mías? ¿Eh? Pues sí, muchachas, miren. Ay, esto está empañado. Ahora sí. Mami ya casi se va, está esperando que esté la comida. ¿Por verdad, emprestame esa mami? No, está muy bien, no me quiere emprestar y nada. No, yo no. ¿Eh? ¿Ella te va a caber? Sí, pero no es tanto. Yo, eh, metí el salami que... Ella me... Ella, ella, ella hizo que le compraran un salami. Es muy así, miren, Kika. Sí, porque ella dice que ese salami es bueno y que ayer en la capital no lo venden. Hizo que le compraran un salami. Ay, Karo, tú le pusiste luces, fue, al portarretrato. Déjame, mami. Llévate lenita. Es más grande. Y hay ocho. Una vieja bacana, un afri con mochila. Te faltan unos tenisitos. Sí, de los que tienen... Oye, este, Karo, dile de cuál es tenis que ella quiere, dile que te diga. Dile que te diga cuál es tenis. Dice de una palomita, cuando me enseñó, son unos nais. ¿Unos nais? Dice, uno que tienen una paloma. Dice, mami, mamá, pero eso es caro. Dice, pero mami, ellos hay falsificados. No, yo tenía colores y no sabía. ¿Cómo que tú no sabías si una suscriptora te mandó colores? Mami, déjame un bolígrafo porque yo estoy en falta de los... Déjale un lapicero ahí, yo estoy en falta de lapicero, mami. Mami, allí hay varios lapiceros. No saben, chicas, que cuando estábamos en el curso aquí, nos dijo que iba a buscar los boletos de la rifa del carro del supermercado José Luis. Dice, mami, tú verás que yo le voy a comprar el carro. Yo soy que le voy a regalar el carro a usted. Digo yo, mami, ¿con qué hice? Cuando me saque el loto. Yo allá cuando lo vuelvo. Y ahora le dice a Caro, Caro está triste, mire, la llorando está, porque vio la caja de su celular. Y le dice, mami, que no te apures, que yo te voy a comprar un celular. Dios lo sabe, yo juego ese loto con tanta, con tanta fe y con tanta buena intención. Yo dije, yo sí, yo me saco el loto. De una vez yo le digo, llamo a Kino. Y le digo, Kino, ¿qué usted está haciendo? Estoy trabajando aquí. Digo, vente eso y venga acá, pero ahora mismo, no le digo. Oye, ella misma se contesta lo que Kino le va a decir. Entonces, pero ¿qué pasa? Digo, no, no, venga, venga y olvídese de ese martillo. Y ese taladro. No me traiga taladro. Venga, arranque para acá. Y cuando, porque eso sí tengo yo, que si yo me saco el loto, yo no salgo ni que en televisión ni mata. Estoy, estoy cansada, me duelen los pies. Miren, tengo en el horno el pastelón, carne de cerdo de la que, ay, no sé por qué esto se ve tan empañado hoy, disculpen, espérense. A ver, ahí sí. Es que el día está medio nublado. Tengo carne de cerdo, ay, qué feo se ve eso ahí. Tengo la, de la carne de cerdo que me quedó ayer, tengo puesta aquí en el, en el cosa. Miren cómo está esto. Después que las niñas fregaron, yo haciendo las recetas, ensució eso. Pero le dije que lo dejaran, porque la pobre, ya han hecho tanta. Yo le dije, déjenlo ahí, que yo lo frego ahorita. Y lo que compramos fue cazabe para comernos el puerco y el pastelón. Y esa va a ser la comida del día de hoy. Ya yo voy a sacar esto, voy a grabar esa toma. Y voy a servir la comida, porque tienen mucha hambre todos aquí. Ya son las, las 12 y 16. Y yo quiero que mami coma tranquila, repose, para que ya se vaya ahorita. Bueno, déjenme, voy a preparar un té frío para la comida, la morita. ¡Buenos días, chicas y chicos! ¡Buenos días para todos! Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. ¡Hoy es lunes! Hoy es lunes, principio de semana, comenzando el mes de diciembre. ¡Oh, Dios! ¿Ya se acaba el año? Ya. ¿Se va el año? Esto fue un año, wow. Súper rápido. Es verdad que la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que en los últimos tiempos, los días serían acortados por causa de los escogidos. Esto está bailando. Y la verdad que lo estamos viendo hoy en día porque los días se están yendo súper rápido. Los meses, una cosa terrible. El día de hoy, como les dije, es lunes. Son como las nueve y algo de la mañana. Yo me estaba dando, o me estaba bañando y me di un champú porque, miren, yo no sé si a ustedes le ha pasado que hay ese día que ustedes sienten que ya su cabeza no aguanta más sucio. Pues eso pasaba con mi pelo. Aunque yo quería ir hoy, donde Irlanda, pero yo no sé si me dé el tiempo. Tengo muchos videos para editar porque este fin de semana grabé muchos videos. El día de ayer no le pude grabar más. No le grabé cuando mami se fue. Hubieron cosas que no le grabé porque el celular estaba full. Estaba full, full. No quería pasarlo a la computadora porque quiero editar en el celular, porque edito más rápido en el celular. Entonces, yo dije, no voy a tener tiempo. Hay muchos videos que quiero hacerles de receta. Hay cosas que quiero mostrarles de aquí, de mi país, de nuestras tradiciones en Navidad. Y todo esto, necesito tener las recetas grabadas y subidas para poder tener espacio en mi celular. Bueno, yo sé que ustedes me entienden. La cuestión es que por eso el día de ayer no le grabé más. Mami se fue porque mami vino de un día para otro y fue chantajeada. Bueno, ya ustedes vieron que fue por la piel de puerco que ella vino. Pero yo la chantajeé también y ella vino, se fue ayer. Yo le dije que se fuera hoy temprano porque ella tiene ropa que entregar. Me dijo, no, no, yo no le puedo quedar mal. Y esto, bueno, se fue ayer en la tarde. Lo importante es que vino, despejó su mente un poquito aquí. Y en lo que hablo con ustedes voy a hacer esto porque tengo que ir a la cocina. Quiero cocinar temprano. Ya esto no, esto no me está funcionando. Déjenme ver. No. Bueno, sí, me quito la gran mayoría. Pero no, no me está funcionando como quiero. Mandé, mandé a comprar una fumada para las cejas. Para ver, para darme otra oportunidad. Para no hacerme el microblending. Pero la verdad es, muchacha, que lo estoy pensando, hacérmela porque así tengo siempre mis cejas hechas. Sin tener que estar todos los días en esto. Voy a ver, voy a ver si me lo hago. Quizás si me haga el microblending, si decido hacérmelo, sería para enero. Pero todavía no sé, la verdad. Sí me lo voy a hacer. ¡Eh! Pero ven, invítalas tú. Que están invitadas a su lanzamiento. Ustedes saben que ya está en el término del cuarto de bachiller, que ahora no se llama cuarto de bachiller. Ahora tiene otro nombre. Bueno, muchachas, yo las voy a dejar. Voy a terminarme de hacer la cena. Voy a preparar unas cositas. Y entonces... ¡Ah! Déjenme terminar de esto y les voy a grabar algo que me llegó y que se los quiero mostrarles este regalo que me llegó. ¡Ja, ja! ¡Miren eso! Miren, yo les voy a decir algo, muchachas. Con toda honestidad. Esto llegó en el momento justo. Yo dije, ¡Wow! Dios todo lo sabe porque esto me llegó justo cuando yo lo necesitaba. Ustedes saben que a mí me dijeron que tenía mucha anemia. Y aparte de eso también que debía de bajar el colesterol. Pues en los comentarios, muchas me estaban diciendo que preparara jugo verde, que preparara cosas naturales. Estoy en eso. Estoy tomando el agua de avena. Estoy tomando el agua de perejil con limón, que es también buenísimo para bajar el colesterol. Pero, muchachas, para la anemia, lo mejor son los jugos naturales. Y esto me llegó. Déjenme decirles, porque ustedes saben que yo les soy totalmente honesta. Esto fue enviado por un vendedor de Amazon para que yo se lo mostrara a ustedes. Y si a ustedes les gusta, pues pudieran adquirirlo en su página de Amazon. Tiene muy buenos reviews en Amazon. Es de muy buena calidad. Después que me llegó, yo hablé con mi amiga Gris. Le dije, ¡Ay, Gris, mira lo que me llegó! Y me dijo, ¡Ay, mi cabrón, yo lo tengo y eso es buenísimo! Me dijo Griselda. De todas formas, yo le voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción. Y también se lo voy a poner en un comentario marcado. Va a estar el link de la tienda de Amazon y para que ustedes ahí vean los reviews, las reseñas de las personas que lo han comprado. Pero también yo lo voy a probar porque vamos a ver si de verdad esto funciona como es. Yo voy a preparar un jugo. Que eso es muy común de prepararlo aquí en mi país. Que es zanahoria, remolacha. Yo la tengo hervida porque yo no sabía cómo era esto. No sabía lo bueno que era. Yo no sabía que como la remolacha es muy dura, yo no sabía que esto era tan bueno que podía triturar eso. Después fue que Gris me dice, ¡No, pero tú no tienes que comprar la remolacha hervida! Tú la puedes comprar cruda y es mejor, tiene más sustancia. Y esto te la tritura. Yo le dije, ¡No, relaj! Y eso puede con eso porque esto es muy duro. Incluso esto para ablandarlo, eso lleva horas. Trae este envase que es para usted ponerlo aquí y aparar el jugo. Yo lo voy a acercar ahora. Trae este cepillito. Esto vino en una caja grande. Trae este cepillito para usted limpiarlo bien por dentro, limpiar la cuchilla y todo. Ya la tengo conectada. Miren, aquí prendió la luz. Lo bueno de esto es, miren, esto sube si el jarrón es más grande y también baja para este más pequeño. Lo bueno de esto es que aquí va cayendo toda la paja. Todo lo que nosotros trituremos va a caer aquí. Esto es un seguro para quitar. Y aquí está la cuchilla. Pero yo le voy a poner el seguro. Y aquí están las potencias. Aquí está más suave, aquí está más fuerte. Yo voy a empezar con mi zanahoria. Ya está lavada. Vamos a ver. Y ya está cayendo el tubo. Miren, ya está cayendo el juguito por aquí. Voy a poner más. Vamos a poner más. Vamos a ver. Esto tiene aquí una abertura para que sepamos dónde lo vamos a poner. Entonces, ahí está asegurado. Tenemos que ver que esté asegurado. Miren, 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 miren. Ay, mi amor. Se acabó el guayar. Lo bueno de esto que yo me encuentro. Miren, muchachas, les voy a hacer una cosa. Primera vez en mi vida que yo pruebo una cosa de esta. Lo bueno que me encuentro es que cuando tú haces los jugos en la licuadora, para que la licuadora se mueva, hay que echarle agua. Pero aquí te sale totalmente puro. Voy a poner... Miren, se la eché entera. Vamos a ver si es la que tiene mucha potencia. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a dejar que se curra bien. Ahí está. Lo voy a dejar que se curra muy bien. Y yo voy a preparar mi jugo. Bueno, le voy a enseñar cómo yo lo preparo. Pero, aparte de eso, en esta semana, yo le voy a preparar a ustedes un... No es un jugo, es un vino que se prepara aquí en mi país para cuando las personas tienen anemia. Yo voy a usar esa leche evaporada. No, no voy a usar azúcar. Vamos a usar miel. Vamos a usar miel. Ay, esta miel se azucaró. Pero voy a utilizar miel. Vamos a buscar hielo. Miren, lo que eran ustedes saben, la lucha que yo cogí para sacar ese hielo. Tres grano de hielo, media hora. Miren, entonces ya esto se escurrió. Miren, esto está purito, purito, sin tener que echarle agua para sacar el líquido. Voy a poner la miel. Ay, mi madre. Yo creo que con esa está bien, hasta mucha eché. Miren, porque esa miel se volvió... se volvió azúcar. Voy a moverlo bien. Miren. Wow, está purito. Este sí me va a hacer bien. Purito, purito. Voy a echarle un chín de vainilla. Eh, yo puse un limón aquí. ¡Muy limón! ¿Para qué cogiste? Hay un limón ahí. Él cogió su rilí. Espérense. Ven a buscar el espinidor de limón. Mirenlo aquí. Ahora. Voy a imprimirle solo la mitad del limón. Están grabadas. Están mirando. Yo no sé. Yo no sabía si estaba grabando. La mitad del limón. Ya vamos. Wow. Tengo la boca echada. Entonces. aquí voy a poner el hielo porque si echamos la leche aquí sin ponerle hielo, sin enfriarlo, ustedes saben, ¿verdad? que se va a cortar. Le puse más. Espérense que está goteando. Está goteando ahí. No quiero que me ensucie eso. Entonces, le puse otro chín de hielo aquí en el vaso. Me imagino que ya esto está ready. Bastir la leche. Yo tengo un detapador de cosas, pero yo soy de la dominicana, bien. A mí me gusta darle un golpe con el cuchillo. Y déjeme decir. ¿Cuántas de ustedes se acuerdan que cuando uno era muchacho y que antes de tapar la leche había que darle un estrellón en el piso? ¿Cuántas se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que mi mamá siempre había que salir. Mi cabrón, me buscame la lata de leche porque ya le daban unos saltazos en el suelo. Señores, cuánto ignorarse. Una cosa que se dice que hace daño cuando la lata está enabollada. Pues cuando uno era niño, nosotros a todos teníamos que darle un golpe antes de taparlo. Si tú hicieras eso hoy día en YouTube, ay, Dios mío. Pero nosotros nos criamos con eso. Ahora voy a poner la leche. Ay, no, no la puedo poner toda. Porque es muy... Ay, mi madre, esto sí está bonito. Y rico. Guau. Déjenme enseñar. Déjenme mostrarles. Miren, miren. Miren. Eso es un jugo que no se corta. Y el truco de eso es enfriarlo y moverlo muy bien. Mmm. Guau. Guau, guau. Con ese chin de... de limón que usted... Porque hay gente que lo hace sin el limón pero es que yo siento como que sabe soso. Que él necesita ese... como ese agrito. ¿Cuánto tiene en la boca echa agua? Ja, ja, ja. Mmm. Y con esa leche evaporada. Rico. Cuando lo vuelva a hacer le voy a echar más zanahoria para que se le sienta más. Déjenme decirle que esto es muy bueno para dárselo a los niños. Y ellos no saben que están comiendo zanahoria. Ellos no saben que están comiendo remolacha. Porque a todo esto... Yo no sé si yo le había dicho que yo no como remolacha. Yo no como remolacha. Zanahoria sí. Yo me la como hervida, cruda, como sea. Pero la remolacha no. Entonces esto para los muchachos. Miren. Un palo. Trituran aquí todas sus cosas. Le primen un chin de limón porque el limón va a hacer que ellos no le sientan mucho el otro sabor. Le echan leche y le preparan ese jugo a los muchachos. Vitamina pura con ello. Mmm. En esta semana les voy a enseñar a preparar un vino que se prepara aquí. Que se le echa polvo de hierro. Ese para la niña mi mamá preparaba eso. Se le echa polvo de hierro, se le echa vino. Mmm. Yo creo que, creo que a ese se le echa yema de huevo de gallina criolla. Creo que. Pero lo voy a preparar porque ustedes saben que mi caulí tiene que estar nace. Pero no, muchachas. Miren. Esto está bien rico. Ya. Le enseñé cómo preparar. Le enseñé cómo usar la máquina. Después le voy a enseñar cómo lavarla. Es fácil porque vamos a desconectarla. simplemente quitamos el seguro. Sacamos esta pieza y toda la paja está aquí. Esto lo botamos y lo enjuagamos. Lo bueno que eso es plástico que se enjuaga súper fácil y trae su cepillito para lavarlo. Yo, en otro video, le voy a enseñar cómo la lavo y todo eso. Y ya después le seguiré grabando. Ahora mi caulí tiene que ponerse a cocinar para sus piojitos y su papi. Así que déjenme poner la comida. Voy a hacer un loco yo de de carne de cerdo con ensalada. ¿Qué les cuento? Esto pasa cuando uno tiene planes pero le salen otros. Miren la estufa. Se fue el gas. Yo poniendo la carne, miren, se fue el gas. Nada, tengo todo eso fuera ahí porque ahí hay que guardar el tanque de gas. Miren la hora que Carolina se va a las dos para la escuela y tuve que esperar que Quino buscara a Stacy a la escuela a la una y viniera para ir a comprarme el gas. No sé, le voy a preparar algo a Caro rápido para que se vaya para la escuela. Voy a poner el celular a cargar porque yo estaba contestando unos mensajes y se me descargó. Y nada, vamos a comer súper tarde hoy. Ya yo veo que que no me va a dar día para algunas cosas que tengo que hacer. Quino y yo tenemos que hacer una diligencia y yo sé que ahí se nos va a tomar un tiempecito y nada, estoy esperando que Quino llegue con el tanque de gas para poner la comida y bueno, terminar de cocinar y a ver si la niña, si le da tiempo a la niña de irse para para la escuela, yo lo dudo que le dé tiempo. Tengo un deseo como de acostarme. Ay, ya llegaron, oiga. Déjenme ver si fueron ellos. lo que pasa es que la bomba de gas está aquí mismo, allí cerca. Gloria a Dios. Vamos a ver si me da tiempo de cocinar. Llegó la cena. Llegó la cena, baby. ¿Eh? ¿Tú ahí no te ves? Ay, ya está que no se da por nadie con ese pajón. Cuéntale a la muchacha qué fue lo que te pasó en la escuela, baby. Que una muchacha ven y brilla así el cabello. ¿Cómo fue? Así, por dentro de la mano así, no sé yo. No le dije a las dos cosas porque a eso sabe que hay que mantener ese bajo perfil. Dice, hay que mantenerse bajo perfil, pero cogió pique porque le sobaron su cabello. Mi amor, cuando conecta el tanque me avisa, papá. Pero no me da tuja, papi, de una vez. ¡Caro! Mira, termina de alistarte que yo creo que te vas a ir sin comer. Vale, yo como que no tengo hambre, ese jugo me llenó. Ella me vio del jugo que yo hice. Espérate que, déjame ponerla así porque no quiero que te vean. Termínate, preparo un sándwich y otra cosa. Ah, ahí queda pastelón. Si le saca la cosa. No, yo no le voy a sacar nada. Ah, pues no quiero. Ah, pues no coman. Miren, muchachas, déjenme poner a cargar el celular que ustedes me lo tienen descargado. Amor, préndeme la estufa. Déjenme ponerlo a cargar aquí. Ay, este cuarto huele mucho a comida porque yo tenía aquella persiana cerrada. Déjenme poner un velón, algo. Huele mucho a comida aquí. Muchachas, ya me voy con papi. voy a tratar de irme. No voy a poder ir donde Irlanda hoy. Papi, agárame ahí, more. Ven. Se me olvidó que tengo esto. Ay, Dios, agarra, papá. por favor. Muchachas, yo no voy a poder ir donde Irlanda porque como tuvimos que terminar tarde de cocinar, aquí no tuvo que llevar a la niña para el colegio, ahora fue que llegó porque estuvo aquí para la construcción. Estaba poniéndome el reloj. Entonces, él me va a llevar pero es de una vez que él tiene que irse para la construcción, muchachas. Cuando yo venga voy a ponerme, como no voy a ir a Irlanda, voy a ponerme así un flan que le ofrecí a, ¿cómo es que se llama, papi? La suscriptora mía, la de allí abajo. Ay, Dios, Francia, Argentina, es el nombre de un país. ¿Me llevo estas llaves, papi? Sí, porque tú, yo te vas allá y supongo que oye, oye, si te están oyendo, yo estoy pensando que él me va a traer y todo, déjame botar. Pero que tú duras un tiempo ahí y ya va a terminar. Miren, miren esa mariposa, miren, miren qué mariposota. Ustedes no saben que cuando la muchacha me entrega el paquete es una fundita pequeñita y yo lo saqué y lo tengo en la mano, dice Kino. ¿Y dónde está el paquete? Digo yo esto, dice, ¿y tú no dijiste que era un paquete? Yo preste mi paquete, dice, yo estoy pensando que es algo. Digo yo, bueno, para ti no es necesario, pero para mí sí, porque esa es mi pomada para las cejas. Ya me llegó la pomada de Milani. Yo la pedí, me sale, por Amazon me sale mucho más barata que comprarla aquí. con todo y el envío. Muchachas, terminé de hacer las cosas que iba a hacer, pero Kino me dijo que lo esperara que lo llame y lo llamé, aunque él me iba a dejar aquí. Bueno, pues déjenme contarle algo. La sirena tiene un 70% en los decoraciones navideñas. Las alfombras salen a 95 pesos y yo me compré una, compré otro caminito de mesa y como dos o tres ramos. Pero las mujeres salen así, llenas de ramos, porque unas bellezas que hay, unas bellezas. Hay unos ramos verdes preciosos y salen a 90 pesos, a 50, a 60, bien baratos. ¡Gracias!